¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando es San Martín, mire. Ahora vamos a hacer un chimichurri, ¿me le parece? Vamos a hacer un chimichurri. Pero vamos a hacer un chimichurri especial. Voy a hacer un chimichurri que se hace en la Patagonia. Argentino 100%, ¿yo? Vamos a un corte y volvemos. Vamos a ponerlo acá porque quiero que enfoque para que nadie se lo olvide. Recuerde que el que no lo vio bien, 11 y media de la noche, repetición. Sábado y domingo, repetición, 8 y 30 y 11 y media de la noche. ¿Ok? Entonces, mire, doctora, yo lo voy a dar vuelta hasta que mire jugos que salen por ahí. Eso me indica que ya la presión de calor subió y a esa hora le doy vuelta. Yo no estoy preocupado. Y como siempre, un fuego medio. ¿Ok? El tomate por aquí y vamos a empezar. Vamos a agregar. Media. Otra media. Una cucharada de sal. A ver, chavalo, pon este vivo ahí. Vamos a agregar. Puede ser fresco. Yo lo uso seco. De hecho, los argentinos lo usan seco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis cucharadas de perejil. Seco o fresco. ¿Ok? Pimienta. Media cucharada de pimienta. Porque a mí hay esas copas que no quiero que nadie se pierda nada. Romero. Media de romero. Chimichurri argentino. Ellos hacen una salmuera caliente con ajo. Es lo que no vamos a hacer nosotros. Porque tendría que dejarla enfriar y no quiero. Este es un chimichurri rojo. ¿Ok? Un cuarto de cucharada de paprika. Vinagre. Vamos a poner el vinagre primero. Casi siempre es al uno por dos. Una de vinagre por dos de aceite. Como no tengo tanto perejil. Vamos a agregar media taza. De vinagre. Y después vamos a ajustar. Aceite. Ocupen cualquier aceite vegetal. ¿Dónde está mi botella aceite grande? Que no la miro. No, una grande tengo. Pero no la miro. Está ya. Pásenmela por favor. Aceite. Pusimos media taza de vinagre. Taza y media de aceite. Esto yo lo sé al pulso. Pues por la experiencia. Movemos. Movemos. Este es un chimichurri exquisito. Los argentinos hacen una salmora de agua caliente. Vinagre y ajo. Pero ya es de otra región. Ahora venimos. Ta-ta-ra-ra. Uy. Ahí se me zafa. Está liso. Una cucharada. Y media. De ajo picado. Puede ser en polvo. Si a los niños no les gusta ver el ajo. Puede ser en polvo. Y por último. Esto lo hacen en Argentina. A mí me encantó. Mire, ya tengo líquido afuera de esa carne. Venimos para acá con la cámara. Ya tengo líquido afuera de esta carne. Ya tengo la sangrita que le dicen. Sí, hora de darle vuelta. Él va a ver. Yo no me estoy matando. No me estoy atrasando. No estoy descuidando a mis invitados. Vuelve a ver. Muchas personas se ponen. Se ponen a darle vuelta. Y el error del mundo mundial. Enfocadlo porque se lo voy a hacer. El error del mundo mundial. Apretando la carne. Como para que esté. Le están sacando todos los jugos. Error garrafal. Venimos aquí y le vamos a picar. Le vamos a picar un tomatito. Ellos lo hacen bien finito. Ese es mi sueño. Yo algún día. Algún día. Si Dios me lo permite. Pronto. Tengo que ir a Argentina. Tengo a grandes amigos. Esta receta me la enseñó Patricio Jara. Un gran mixólogo. Argentino. Tuve la dicha que llegara a cocinar a mi casa. La pasamos increíble. Este. Él me enseñó esta receta. Él es de la parte de la Patagonia. Saludo a todos sus amigos chilenos. Que tengo. También. Aprovechando que estoy en esa parte del continente. Para que no digan que no pienso en los chilenos también. Pero esto es argentino. Se vuelve a ver. Creo que está suficiente el tomate y medio. Bien finito. ¿Ok? Bien finito. Bien picadito. Ahí venimos. Y al chimichurri. Esta es como una salsa. La verdad que en Argentina a muchas salsas le dicen chimichurri. Se lleva perejil y vinagre. Ahí le ponen. Ya le dicen chimichurri. Miren. Miren. Vamos a mezclar esto. Mirá la pinta de esto, brother. Mirá la pinta de esto. ¿Ah? Que no se le olvide quién les enseñó. Y no me las doy. Vamos a un corte. Ya volvemos. Me dio la ventaja de tener San Martín. Vas a comer divino, doctora. Así. ¿Le gusta la carne? Sí, me gusta la carne. Doctora. La carne buena. La carne buena. Pues aquí vamos a la fía a devorarla. Doctora. ¿Qué le creería usted que es la edad correcta para hacerse un papá Nicolau? Un chequeo. Un chequeo así como dice usted lo que mencionó antes, que los nombres están complicados. ¿Qué es la edad correcta que usted dice? No. ¿Obligado? Bueno. Para hacerse un chequeo ya una mujer se inicia vida sexual. No que vaya a tener un bebé. Vida sexual. Entonces es conveniente que se haga el papá Nicolau unos dos o tres meses después de haber tenido una relación, sea boda, no sea boda. ¿Por qué? Porque a través de las relaciones podemos tener transmisión de muchas enfermedades. Sí, estamos acostumbrados a las enfermedades comunes. ¿Quiere decir que hay muchas enfermedades? Hay muchas, entre ellas el virus del papiloma. El virus del papiloma es un virus que están clasificados en alto riesgo y bajo riesgo. Y entonces los de alto riesgo son los que alteran las células del cuello del útero, por eso es que es a través de las relaciones. Y inician los cambios en las células para hacerse un cáncer del cuello del útero que en nuestro país ocupa prácticamente el primer lugar. Que lo detectamos a tiempo si nos hacemos un papá Nicolau cada año y si se detecta el virus del papiloma de alto riesgo, pues se le da tratamiento también, pero se detiene la enfermedad. De todos los cánceres, el cáncer del cuello del útero es realmente el único que lo podemos prevenir si lo detectamos antes de que sea el cáncer, cuando va comenzando a subir las tres gradas para subir al cáncer. Entonces, el primer examen, o no precisamente el primero, pero el obligado, cuando tenés tu primera relación sexual y segundo, cada año cuando ya sos una persona, pues, de edad X. Así es. Doctora, le voy a servirle, ¿le parece? Sí, un pedacito. ¿Chiquito? Chiquitito. No, aquí no hacemos nada chiquito, doctora. ¿El término de la carne, doctora? A tres cuartos. Tres cuartos, pues ya está lista en tres cuartos. ¿Mira un pedazo pequeño? Mire, yo se lo voy a servir para que se mire bonito. Ok. Pero usted se come lo que usted quiera. ¿Ok? Bueno. No se preocupe, que aquí hay ayudantes. Sí. Y muchos. Porque miren que te estás saboreando, papá. Estamos apoyando a la doctora. Ah, estás apoyando a la doctora. Ah, mira. No sé ni cómo ver esto. ¿Con qué cara lo miro? Mire, doctora. Entonces, voy a ver cómo se mira. Lo ideal, que dejen el chimichurri un par de horas, o de un día para otro. Con perejil fresco, igual se mira lindo. Pero no hay problema. Mire, doctora. Mire qué lindo se ve con el tomatito. ¿Ve lo miro? Le da un buen tono. A ver. Matito. Y igual. Mire esa belleza. Ahí no me las doy. No, me las quiero dar yo cuando estoy en estas cosas. Doctora Parvi, se ve espectacular. Y tiene que estar. Y tiene que estar. Si es carne San Martín. Ah, no. Y con un buen chef. Es que por eso digo yo, a veces a mí me pagan. A veces a mí me pagan cuando hago eventos y fiestas. ¿Verdad? Y me pagan. Y digo yo, me pagaron por esto. Porque cuando tienes algo de calidad. Yo por eso, yo cobro caro. Para quien me está viendo, yo cobro caro. Porque yo le pongo San Martín. Le trabajo con lo mejor de lo mejor en corte. Así. Y es más fácil para mí. Porque yo siempre voy a quedar bien. Usted va a comer divino. Y yo voy a ganar mi centavito. Y su evento va a ser espectacular. Y te van a recomendar. Así es. Y me van a recomendar. Pero si te sale dura la carne. Horrible. Mal sabor. Redes sociales, doctora. Nos queda un minuto. Redes sociales, para cita, para hacer consulta, para hacer... ¿Cómo se llama? Pregunta. En inglés me lo sé yo. Eso. Qué humilde. Apoyme ni me iba a decir. ¿Cómo se llama? Cita. Cita. Qué horrible. Lo siento, flaco. El extranjero está adentro de mí. Soy humano. Para hacer cita, doctora. Bueno, yo estoy a la orden para todos ustedes. Mi teléfono es 888-7824. 888-7824. El que mira este programa y quiere que un amigo suyo mire a la doctora y que entienda que tiene que hacerse los exámenes, lo pueden ver otra vez a las once y media de la noche. Doctora, a ver una probadita, aunque sea de una frijita. Le ayudo, venga. Ok. Hacia adelante. No sufran, muchachos. Dejen que la doctora se come un pedacito. Flaco, yo no te había visto en un mes aquí. Qué casualidad que hoy estás en cámara. ¿San Martín? Ah, claro. ¿Cómo te dicen a vos? No me corta. Ay, doctora. Están todos calladitos como que fueran ustedes los que están cortando. Está bueno porque no está seco. No, está a tres cuartos como me lo pidió. Tres cuartos. Y vamos a probarlo. Faltó una cortadita ahí. Bueno, la doctora se queda probando. Yo le digo que los quiero, los amo y los adoro, mi gente bella, preciosa. No dejen de vernos. Compartan. Felicidades. Gracias, doctora. Y no me las doy. Hey, hagan cita con la doctora, señores, por favor. Mamitas, lindas, esposas, mujeres, novia, mejor amiga, vecina. Hay un, dependemos de ustedes las mujeres. Ustedes son el sexo fuerte, no nosotros. Así que a chequearse que según ustedes valemos. Nada. Los quiero, los amo y los adoro. Bye. Bye.